El plato del día. Buenas tardes, soy Juan Carlos Barbelo, encantadísimo de estar dando orden. Esto es radio, esto es radio. ¿Qué hago, profesor? ¿Qué hago? Usted lee la noticia, la número tres del guión, porque este programa sí tiene guión. Estoy lita, estoy lita. No como otro que no son radio. Yo lo puedo leer. Bueno, pues lo va a leer la insignia locutora de miembro. No, y la voz oficial. Y me gusta, me gusta la noticia. Mira, la peleó, la peleó. La peleé, la peleé. No, no, la leo, yo te la leo. Insigne locutora de miembro del círculo de locutores dominicano y además. Carnet 60-06. De los del número. 60-06. De los del número. Seis mil seis. Y ahora van por el 13 mil. Apenas habían dado seis mil, seis mil carnecito cuando le dieron el dedo. Ella y el de Franjantos lo dieron juntos. A cerca. Señora, 26 años va a cumplir a propósito de Franjantos. La radio en el dos mil veintiséis cien años. No, cien, cien, cien años, cien años, sí. Señores, el Partido Revolucionario Moderno dio a conocer parte de la candidatura o de las candidaturas reservadas para el nivel municipal al vencerse hoy viernes el plazo para definirlas ante la Junta Central Electoral. Durante una reunión ordinaria de la dirección ejecutiva encabezada por el presidente y la secretaria general del partido, José Paliza y Carolina Mejía, se tomaron las decisiones sobre las reservas y a través de sus redes sociales, el PRM publicó las siguientes demarcaciones. Para la Alcaldía de la Vega se reservó a Kelvin Cruz, quien se competirá o quien competirá por repetir en el cargo. En Moca, a Guarocuya Cabral. En Bánica, a Giselle Santana. En Polo, a Danila Cuevas. Por San Juan, a Janoi Sánchez. Por San José de Ocoa, a Fernando Castillo. Y por San José de las Matas, a Alfredo Reyes. En los Alcarrizos, importante esto, se reservó a Junior Santos, que recientemente renunció al PRD para pasar al oficialismo. Y que dice el alcalde de ahora que ese es un delincuente, dijo él aquí en este programa. En este programa. Ese es un delincuente. También hicieron públicas las reservas de las direcciones municipales de El Rubio, San José de las Matas, Ivanova Ramos. En el Naranjal, Ocoa, Roberto Abreu, Don Juan Monteplata, Leoncito Sencillie. Déjame ver ese apellido. Ese no es de aquí. Sencillie. Si ese va a pegar, no es de aquí. Sencillie. En Polo, pero no, mi... Revise. No, mi suegra, mi abuela, la abuela de mi esposo. No lo venga a ayudar, Nereida. Es apellido Salsier. ¿De dónde es ese? ¿De dónde es ese? ¿De la jabón? No, de Monteplata, Leoncio Sencillie. Acuérdese que en Monteplata había mucha caña. Claro, Polo. Es entendible. Claro. ¿Y a quién traerían a cortarla? A haitianos, pero pocos. Puede que este país está lleno de afrancesados que son de dónde tú crees que vienen. Pero además, perdóname, perdóname, seamos honestos, seamos honestos. Demasiado... Poco hay. Poco hay, poco hay haitianos con en espacios de mando y de comunicación en este país para la interacción que ha habido ancestralmente entre haitianos y dominicanos. Y entonces Ramfi no y él sí. Ramfi no y él sí. Pon tú que Ramfi sí también. Ahora, los haitianos tienen derecho. Y el dominico haitiano real, el dominico haitiano real. Poco no alcanzado. Antes de la sentencia o puede la sentencia. Señores, nosotros tenemos nuestra relación con los Estados Unidos, como de nacionalidad, como dominicanos, es más corta que los tiempos que tienen haitianos viniendo para acá. Y ya nosotros tenemos senadores y diputados y miembros y gente trabajando en la Casa Blanca. Hermano, el dominicano no odia al estadounidense. No es lo mismo. El dominicano no odia al estadounidense. Ni odia al español. Ni odia al cubano. Tú puedes aspirar ahí porque tú no odias a ese país. Ay, tianos, yo lo quiero ayudar, pero usted no me deja. Ustedes no se ayudan. Ustedes no permiten. Sí. Bueno, algunos llegan en Yola. Yo los quiero ayudar, pero no me dejan. Pero déjeme terminar con mi listado, señores. Perdón, perdón. Pero no le hamas en Cilie ahí. No, Tavera de la Vega, Mariano Abreu. Si está ahí, si está a François, oye, que le délo. Muy bien. Y Sabana Higüero de Bánica, Mateo Reyes de los Santos. Sí. Se espera que en lo adelante el partido oficialista continúe anunciando las candidaturas reservadas, como la de Carolina Mejía, que todavía es un misterio, por el Distrito Nacional. Entonces, no deben decir la de Carolina. Sí, perdón, no debió decir la de Carolina, debió decir como la del Distrito Nacional. Señores, ustedes saben que yo creía. Se le vio el reforma. No sabemos. Señores, ustedes saben que yo creía que Carolina Mejía no ganaba con Domingo Contreras como como candidato ya de la alianza en el Distrito Nacional. De rescate. Pero tengo que confesar algo. Me reservo la fuente. Ayer conversé con una figura importante del PLD, que no me autorizó a dar su nombre. Hablamos fuera de cámara. Pero. Integrante del comité central de ese partido. Pero. Y le dije. Y te dijo. Le dije, ¿qué usted cree? Porque veo que la alianza está como media floja. No, no, se va a dar. Sí, pero con la alianza ya. Ustedes ven posibilidades de ganarle a Carolina. Bájalo. No hay forma con Carolina Mejía. Está. Pero primero me preguntó. ¿Me está grabando? Digo yo. No, 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 no. No hay forma de ganarle a Carolina. Le estoy preguntando fuera de cámara. Son mínimas las posibilidades, me dijo esa persona. Ayer no puedo. No, no, no. De la candidatura, porque Domingo entró hoy. Son mínimas las probabilidades de la oposición aliada o no aliada. Me dijo esa persona que no me permitió. De ganarle a Carolina. Darla su información, su nombre, por lo que está diciendo. De ganarle a Carolina Mejía. La palabra, la palabra exacta que me dijo es un hueso muy duro de roer. Duro de roer. ¿Qué? Eso me lo dijo ayer. Y ahí mismo llovió. Yo quiero saber qué pasó después de esa. Yo dije. Estaban diciendo ayer que se inundó. Ay, madre. Yo dije, estoy sorprendido. Estoy sorprendido, doctor, con lo que usted me ha dicho. Sí. Necesitamos allí insulir el urgente. Sí. El vicealcalde, no lo dicen. ¿De quién? Ya usted sabe. Es un hombre, pero nadie lo conoce. Santo Dios mío. Pero, pero, pero perdóname, ¿tú sabes quién fue vicealcaldesa? ¿Tú sabes quién fue la vicealcaldesa de, de, de. Roberto. De Roberto durante los dieciséis años, los catorce años. Alma. Alma. No. Mira, ahora que ustedes. Doña Margarita viuda peinado. Ay, verdad. Ahora que ustedes están señalando. Ahora que ustedes están señalando eso. No. Que están señalando eso de alcaldesa y vicealcaldesa. Claro. Atención Carolina Mejía, mande a esa gente de los camiones, los camioneros que le quieren hacer un daño a su gestión. Los praditos están arropados de basura. Todas las calles de los praditos que colinda ahí con, con Fernández, con hermoso. Eso está bello. 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 Muy lindo. La zona. Porque cambiaron la zona. Está bello. Eso está, no hay nada que envidiar a nivel internacional. Pero las calles de los praditos arropadas de basura y el drenaje, que es un problema ya del distrito completo, pero el drenaje ahí. La gente pobre que se muera. Esa calle. Ay, Dios. Esa es la filosofía con la que se estuvo en este país. Porque yo en mi casa no me quedo. En mi casa, en mi casa, en mi casa. La basura pasa de vida y fielmente. ¿Cómo así? ¿Cómo es el pobre que se muera? No, el que paga. Oye. Alcaldesa, le quieren dañar su gestión tan, tan, tan perfecta que ha estado haciendo. Pero yo pago mi basura. Mande a esos camioneros a que recojan la basura en los praditos, por favor. Samuel, oye por aquí. Sí, diga. En mi casa no falla la, la recogida de basura. Sí. Va fielmente cada un día. Sí. O sea, un día sí, un día no. Sí, porque usted paga los seiscientos doscientos pesos. En mi casa también, no, dos veces a la semana, muy bien. En mi calle son no. Es a los pobres que se los, que sí, que sí, no. Sí, porque usted paga seiscientos de basura. Ya, ya, todo el que vive, todo el que vive ordenado, todo el que vive en un condominio, paga la basura. Sí. Paga la basura, agua y luz. Es obligado porque va en la tarifa del mantenimiento. No, pero tú, nadie te manda a estar votando por cantantes y compositores. Ah. Él, no, 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 nadie te manda a estar votando por un, porque el que, por alguien que lo que debió ser fue director de Amucaba, presidente de Amucaba. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Mire, ese otro le quieren hacer daño a su gestión tan, tan impecable que ha hecho. Ay, yo le quiero domingo este, una de las gestiones de referente en municipalidad que hizo Manuel Jiménez. Besos. Las calles están llenas de basura. Qué más ruido de amor. Cuánta basura. ¿Cómo es posible, alcalde? Despídase con broche de oro, cierre por lo alto, no permita que empañen su nombre, mande esos camiones que vinieron tan lejos de Japón. ¿Fue que trajo un grupo de camiones? Todos los carros vienen de Japón y de Corea, ¿eh? Todo. Así que no fue tan lejos. Ah, bueno. Pero de los camiones que usted trajo, alcalde, para ya de romper las empresas que estaban ahí como contratistas, mándelos a la calle que no están recogiendo la basura y la gente va a pensar que como ya usted perdió, se desinteresó del municipio y de maldad le quiere dejar un escenario de suciedad en ese municipio al aspirante del PRM para que pierda. Oye, esta composición. Oye, esta composición. Oye, esta composición. Oye, va a olvidar. Sí. Calles oscuras que derroche días de error. Cuánta basura. ¡Eso! Santo Dios mío. Vamos, vamos con lo que se hace. Calles. Déjame contarlo otro vez para que quede bien. Una noche. Para gustarla para un buen provecho. El plato del día.